¿Tarra, hermano? Sí. No sé si querés hacer algo en vivo. Sí, vamos a... Son las 12 y 2 minutos. Vamos a saltar un poquito la pausa, ¿no? Vamos a... ¿Ustedes se tienen que retirar antes? Sí, así que no. O va a ser... No antes sin invitar a tu gente para el sábado a las 21. Vamos a hacer sinergia, como te decía, con Leila y con los músicos y bailarines. Y esperemos, bueno, que salga todo bien. Seguramente va a estar muy bien. Y, bueno, felicitarte por tu cumpleaños y te vamos a regalar un tango, pero versionado a rumba. Uno que te va a gustar seguro. Ah, dale. Vamos, tres, vamos. He llegado hasta tu casa. Yo no sé cómo he podido. Si me han dicho que no estás. Que ya nunca volverás. Si me han dicho que me has ido. Cuanta niega hay en mi alma. Que el silencio hay en tu puerta. Y al llegar hasta el umbral, un candado de bolora, me detuvo el corazón. Nada, nada queda en tu casa natal. Solo ten arañas que tejen su sal y el rosal. Tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú. Y todo es una cruz. Y nada, nada más que tristeza y que tú. Nadie que me diga si vives aún donde estás. Para decirte que hoy he vuelto arrepentido. A buscar tu amor. A buscar tu amor. Ya me alejo de tu casa. Y me voy ya ni sé dónde. Sin querer te digo adiós. Y hasta el eco de tu voz. De la nada me vas por donde. Y en la cruz de tu cantador. Por tu pena yo he rezado. Y has rodado en tu portón. Una gran marcha flora de mi pobre corazón. Nada, nada queda en tu casa natal. Solo ten arañas que tejen su sal y el rosal. Tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú. Todo es una cruz. Y nada, nada más que tristeza y que tú. Nadie que me diga si vives aún donde estás. Para decirte que hoy he vuelto arrepentido. A buscar tu amor. Sí señor, muy bueno. Eso es. Bueno, muchas gracias. Ahí está el tango nada versionado en una versión flamenca. Es verdad, rumba. ¿Sería rumba esto? Ah, rumba. Bueno, muy lindo, muy lindo. Me encantó. Uno de los demás que se va a escuchar hoy. Sí.